La pregunta es muy simple, ¿qué escogerías? ¿100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años? Y no podrían ser 5 años. No me da esto, yo no pongo las normas. Berta dice que la clave del test es el tiempo de espera. Si es demasiado corto, no hay dilema. ¿Qué dilema ni qué pollas? ¿Qué es el cagón? ¿Tú qué has respondido? 10.000 euros. 16.638.000 pesos. Que la suerte se persigue. Yo que tú correría un poquito más. Berta, Héctor tiene razón. El cheque es la mejor opción. Cariño, qué alegría, por favor. Aquí tienes tu cheque. ¿Había una vez? Dos minutos. ¿Nunca os he contado esa parábola? Tía, tú es que no descansas nunca. Complejo de lectra, de primero de carrera. Complejo de rico, complejo de lectra. Deja a los griegos descansando y gritos un rato. Lo que más me gustó de la parábola es que primero te hacía reír, ¿no? Y luego te hacía pensar. Ándale, ¿entendiste? ¿Qué? 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 ¿Qué es el problema, mujer? ¡Ah! 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 ¿Qué vas a hacer? Ponerte en un bidema. ¡Uy, de esto está buenísimo! ¡Piensa en la niña! ¡Es dar ataque! ¡Piensa en la niña! ¡Bien! Gracias por ver el video